Un claro ejemplo de ello es la futura primera dama de Chile, Irina Caramanos, pareja de Gabriel Boric y quien llegará a reformular y darle un giro más contemporáneo y despersonalizado al cargo. Caramanos le apostará a la juventud trans y a la infancia migrante. Según Carolina Guerrero, estudiosa de las primeras damas, la ola de primeras damas activas en política se da con Hillary Clinton en 1993. Tras su paso por la Casa Blanca como primera dama, periodo en el que impulsó una reforma del sistema de salud estadounidense, Clinton fue senadora, secretaria de Estado y candidata a presidencia. El rol de primera dama ahora es político, ellas son parte de la elite política, son asesoras del presidente y sí hay que tener cuidado cuando uno las analiza en dos cosas. Una, la transparencia, porque generalmente todos los recursos que ellas reciben y como el cargo no está arreglado, hay una zona gris institucional bastante grande y lo otro es que no repliquen o no dupliquen las funciones que ya hacen otros ministerios. Según una investigación realizada por Guerrero, 66 de las 88 primeras damas que ha habido en la región desde 1990, se involucraron formalmente en políticas públicas cuando llegaron al poder ejecutivo, incluso en áreas tan influyentes como salud y educación. No es un rol decorativo, como se ha dicho en algunas partes, es un rol político, son parte de la elite política, son parte de la presidencia y desde en ese contexto es donde hay que entender lo que ellas hacen, a quiénes se dirigen y cómo lo hacen también. Una de ellas es la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien tras dos décadas como legisladora y cuatro años como primera dama alcanzó la presidencia en dos ocasiones. Otro rol a destacar es el de Michelle Obama, quien consiguió que el gobierno estadounidense reformara el etiquetado de los productos alimentarios para eliminar dudas sobre su aporte calórico e identificar claramente los azúcares añadidos. Guerrero considera que es vital que los gobiernos sean transparentes con los recursos que se destinan a las primeras damas, ya que es un cargo que todavía no está regulado.